Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 24 de Abril, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, Esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, San Juan continúa ofreciéndonos las enseñanzas de Jesús a partir de oposiciones que nos ayudan a clarificar las posturas de las diferentes personas en torno a Jesús. Para quienes odiaban a Jesús, todo era oscuridad y tiniebla. No podían y no querían entender sus palabras. También algunos de los que se decían sus discípulos quedaban perplejos y desconcertados al escuchar sus palabras. Espíritu y carne son dos conceptos que según San Juan se contraponen, pero de ninguna manera dando el sentido de considerar malo al cuerpo o hablando en términos sexuales, sino a partir de dónde nacen las motivaciones del hombre. Si están basadas en lo que llamamos materialismo, interés, egoísmo, que el Papa Francisco ha llamado mundanidad, que no pueden producir frutos, o si miran al amor, al servicio, a la donación, necesariamente producirán frutos. Cuando Jesús exige una clara definición entre los que lo siguen y los que solamente quieren permanecer en sus propios sentimientos, algunos de sus discípulos laquean y se acobardan. Hoy también Jesús nos exige una clara definición. Muchas veces somos católicos de conveniencia, de razones sociales, de papel, pero Cristo nos exige que seamos verdaderos discípulos, que estemos dispuestos a creer en su Evangelio hasta las últimas consecuencias. No podemos echarnos para atrás. Y echarse para atrás significa endulzar las palabras de Jesús para adaptarlas a nuestros gustos e intereses. Nos echamos para atrás cuando no estamos dispuestos a llevar a la práctica la búsqueda de la justicia y el verdadero amor a los hermanos, el perdón a los enemigos y el compartir la mesa con los que no tienen. Hoy Cristo también a nosotros nos hace la misma pregunta. ¿También ustedes quieren dejarme? Ojalá que más que con nuestras palabras, con las obras, demostremos que Jesús tiene para nosotros palabras de vida eterna y que no nos dejamos embaucar por voces que nos llenan la cabeza de orgullo y vanidad. Solo creemos en las palabras de Jesús, palabras de vida eterna. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.